¡Bienvenidos, bienvenidos a mi show! Bueno, a este concierto. Digo, concierto, porque lo niego. Me encanta ir a ese vivo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto, de veras. Me quiero presentar... Hugo, ¿te llamas? Hugo Cortés, la J.G. de Juárez. La J en español, la G en inglés. Lo que se ve, no se justa. Te dedicas a imitar a Juan Gabriel. Así es, señor. Muy bien. La J.G. de... La J.G. de Juárez. Muy bien. Así es, señor. ¿Tienes talento? Mucho talento. Ahora sí. Maestro. Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero. Y para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, y meros por un amor. Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché por ti. ¡Otra, otra, otra, otra! Bueno. Muy bien. Gracias. Hugo. Me voy a transformarse. Lo hiciste muy bien. Gracias. Lo interpretaste muy bien. Ay, perdón. No, ahorita te van a traer el trapo para que trapes todo eso que mocaste. Sí. Yo te doy el pase. La JG de Juárez. La JG de Juárez, señora. Muy bonito. Me gusta el apodo que te pusiste, que te has ganado. Sí. Imitas muy bien. Muchas gracias. Muy bien a Juan Gabriel. Muy, muy bonito. Ese es uno de los mejores que he visto. Muchas gracias. Te doy el pase. Hugo. Has pasado a cuartos de final. Felicidades. Muchas gracias. No, Mando. ¿Por qué me has sufrido? Lo estabas tomando toda. No, no, porque yo soy como tú. ¿Ah, sí, Mando? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tú chupitas. ¿Ah, sí? Y yo también. Ah, perfecto. La diferencia entre tú y yo es que yo tomo y tú chupas. La JG triunfó.